¡Bomba! ¡Bomba! Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se vienen son los ojos de este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba En discotecas lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Un movimiento sexy 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 En la voz, they say que estoy buena They all want me, they can't have me So they all come and dance beside me Move with me, jam with me And if you're good, I'll take you home with me Move with me, jam with me And if you're good, I'll take you home with me Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena No, don't you worry about my boyfriend The boy whose name is Vitorino I don't want him Cause then him, he was no good So I Now, come on What was I supposed to do? He was out of town and his two friends Were so fine Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena Ay Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena Ay Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay, hay que llorar Tiene que llorar Tiene que llorar Y la espera se va cantando Oh, hay Hay que llorar Tiene que llorar Tiene que llorar Y la espera se va cantando Oh, hay No hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar Es mi amigo mi tienda, no hay por No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar Y la pena se va a cantar, no ¡Bate mucho tienda por! ¡Aaah! Bacio y borta ¡Un su tambor! B Please f mão y borta-s con él Y b reactor y chiqui chiqui chiquita Bacio y borta el tambor sans que bailan suena batería «Luratore a la ciamee y se levanta» porque lo que ella quería, pensadería Dile prize Hero Lake Todo su tiempo se hizo de noche y era luego día pero viro otro día ¡Dale mami! No le desprende a mi friend de Miami, tú eres chica y tienes más febrero. Ella conmigo siempre está en tono, rebota y se abre la capa del sol. Contigo no se falta la luna, contigo no se falta el sol. El calor y la marea me lo da tu sitio, cuando me ves. Cuando me ves. El calor y la marea me lo da tu sitio, cuando me ves. Para bailar la lamba, para bailar la lamba, que necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la lamba, para bailar la lamba, que necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida. Para bailar la lamba, que necesito una poca de gracia, 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 una poca de gracia. ¡A bailar! ¡Oh! 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 ¡A bailar! ¡Oh! ¡Oh! ¡El nímulo del papa! ¡A bailar! ¡Oh! 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 Ya la gente están bailando, el ritmo de la hora Ya la gente están gozando, el son de o pam pam La pista se calienta, el DJ está animando Con la música sabrosa, vete pam pam ¡Oma sí, ma, lele, es un pam pam! ¡Sacúne, tenera! ¡Oma sí, ma, lele, es un pam pam! ¡El mamá llegó! ¡Oma sí, ma, lele, es un pam pam! ¡Sacúne, sacúne! ¡Pam pam! ¡Repítelo! ¡Pam pam! ¡Pam pam! ¡Pam pam! ¡Pam pam! ¡Pam pam! ¡A-la, A-la, A-la! ¡A-la, A-la, A-la! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y chichuá, 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 guá, guá Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Y chichuá, 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 guá, guá, guá Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado, ya nos arriba Y chichuá, chichuá, guá, guá, guá Y chichuá, 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 guá, guá Atención, sí señor Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido Y chichuá, chichuá, guá, guá, guá Y chichuá, chichuá, guá, guá Y chichuá, chichuá, guá, guá Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Y chichuá, chichuá, guá, guá, guá Y chichuá, chichuá, guá, guá, guá Chichuá, chichuá, guá, guá. Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, homo flusido, homo flusido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Chichuá, chichuá, guá, 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 chichuá, chichuá, guá, guá, guá. Compañía, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, homo flusido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, piano pingüino. Chichuá, 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 guá, 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 chichuá, guá, guá, guá. Compañía, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, homo flusido, homo flusido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, ¡guiño! wantísima, guá, 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 guá. Adiós tristeza y soledad, adiós tristeza yo me voy a bailar Guapa bonita y me encanta, guapa bonita y a veces vamos a cantar Bulebú danse, bulebú chante, el tipi tipitero Bulebú danse, bulebú chante, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Quieres tú danse, bulebú chante, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú bailar, quieres tú bailar, el tipi tipitero Vamos a cantar, vamos a gozar, el tipi tipitero Toda la noche a bailar, el tipi tipitero Buena mano, mueve, mueve la cintura como yo lo quiero Mueve la cintura que esto está muy bueno, el tipi tipi tipitero Yo voy siguiendo esta canción, esta canción que hace feliz el corazón Guapa bonita, we make a party Guapa bonita, guapita querida Guapa bonita, we make a party Guapa bonita, ya ves, vamos a cantar Bulebú chante, bulebú chante, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú bailar, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú bailar, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú bailar, el tipi tipitero El tipi tipitero Vamos a cantar, vamos a gozar, el tipi tipitero Toda la noche a bailar el tibibibinero Vamos a bailar, vamos a la pista Vamos a gozar Mueve la colita, mamita, rica Mueve la colita 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 Bueno mi gente, vamos a bailar Comenzando suavecito Con la mano Pa' adelante Pa' adelante Pa' arriba Pa' arriba De nuevo Pa' adelante Pa' adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!